El próximo 9 de noviembre ven y celebra con nosotros el décimo aniversario de Canal 54 Rosarito. La cita es en Papazambir, Actorant, La Banda Agua Caliente, Tropibanda Costa Sierra y muchos grupos más. Como invitado especial, el Grande de la Baja. Todo empezará a las 6 de la tarde. Entrada completamente gratis. ¡Ah, ya nos vemos! Décimo aniversario de Canal 54 Rosarito.